¿Cómo estás? Oye, te quiero contar el día de hoy que hay una historia espectacular de emprendimiento. Como todos los jueves aquí en el Rincón de los Emprendedores, les vamos a mostrar una historia increíble, digna de mostrar y de superación. Mi querida Sara Vivas, bienvenida. Cada noticia de la mañana está con su hijita Iris, que nació de mucha inspiración para ella. Pero queremos conocer un poquito más de ti y te hemos preparado una nota, así que por favor, póngale play. Adelante. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, amigo! Pero es duro, porque lo primero que pensamos es, yo como mamá, era cómo va a ser, cómo va a ser su vida, cómo la van a tratar, la van a amar. En esta oportunidad conoceremos una historia que servirá de mucha inspiración para todos ustedes, pues a partir de una historia también nació un emprendimiento. Iris fue, le pusimos Iris porque fue un arco iris de alegría que llegó a nuestra vida. Iris era muy hiperactiva, rodaba en círculos, hacía cosas que yo pensaba que eran normal, tenía mucho retraso en el lenguaje y la derivaron a un psiquiatra. Dentro del psiquiatra le evalúan como autismo. En esa época Iris tenía tres años y algo, casi cuatro años. Pero cuando te hablan de autismo, que es algo perenne, algo que no se ve y que no es tangible, sino que se ve en el comportamiento y las personas juzgan tanto, piensas cómo va a ser su vida, porque no toda la vida va a ser chiquita, no toda la vida vamos a estar nosotros para protegerla o para decir es una niña. Iris, ¿y tú qué quieres ser de grande? Doctora. ¿Quieres ser doctora? ¿Para qué? ¿Para salvar la vida de muchos niños o de todos los grandes? A todos los grandes. ¿A todas las personas tú quieres salvar entonces? Te vas a volver una super heroína y vas a salvar muchas vidas. Para nosotros entender esto nos costó mucho. Pasamos una etapa de, como un duelo, una negación, pero teníamos que seguir adelante por ella, porque no se trataba de nosotros, se trataba de ella. Entonces, nuestro amor de padre empezó una prueba súper joven, súper rápido en la vida de Iris. Sara tuvo que renunciar a muchas cosas en su vida, una de ellas el trabajo, porque los procesos que tenía que acompañar a Iris eran muy importantes, pero también el factor económico lo era. Teníamos problemas económicos, tenía la necesidad de conseguir esto que ayudara a mi hija, entonces, no, aquí, vamos, eureka. Y se me ocurrió la idea, mi genial idea. Bueno, mi hija y de mi hija, y de así fue como me hice juguetera. Entonces, yo nunca me imaginé en mi vida que iba a amar tanto vender juguetes. Los traigo de otros lados y los distribuyo yo aquí, los vendo. Bueno, como ves, este emprendimiento es un emprendimiento de hogar. Ahorita lo hago desde el rincón de mi casa. Sería genial que esto fuera nacional, porque aquí hay tanta mano de obra que tiene talento. Aquí hay tantos materiales como madera, aquí hay tanta creatividad. O sea, me encantaría que estos juguetes fueran hechos aquí. ¿Tú quieres mucho a tu mamita? ¿Cuánto la quieres? ¿Así o así? Así. ¿Así la quieres a tu mami? ¿Mucho? Sí. ¿Y a ver, le da un abrazo? A ver, un abrazo fuerte, sí. ¡Uy, me quiero dar un abrazo a mí también! Pero Iris me dio un propósito. Todos mis hijos han dado cosas lindas a mi vida, pero Iris me cambió el chip. Iris me hizo entender que mi corazón tiene que servir. Que mi vida tiene que servir. Que yo tengo que buscar la forma de traer dinero, sí, que es importantísimo. Y lo necesito, porque el proceso de Iris necesita dinero para terapias, la casa, bueno. Pero Iris me dio un propósito. Iris, con esto, me dio la oportunidad. Es más, yo quisiera estudiar también cómo ayudar con terapia, alguna rama de psicología, que pueda incluir este tipo de materiales dentro de las terapias. Sí, entonces, tú me ganaste. Chocala. Eso, muy bien. Es complicado a veces vivirse entre la casa, el negocio, la mamá, y más si tienes una condición como la de Iris. Pero con orden, con constancia, con amor, con pasión, se puede. Linda historia que hay detrás de este emprendimiento, mi querida Sara. Qué bonito saber que hay una inspiración tan bonita, ¿no? Y saber que Iris es ese motor de, básicamente, de esto que estamos dando el día de hoy. Es un sueño hecho realidad. Y para nosotros, déjame decirte que es un honor estés aquí presente junto con nosotros. Gracias. Y mostrar estas historias, créeme, que a nosotros nos llena el agua. Gracias por asistir. Gracias. Gracias al canal por la oportunidad. Eureka es un sueño. Es un sueño, es trabajo. Es el camino con el que conseguimos las terapias de Iris. Iris, porque suelen ser costosas, pero vale la pena. Un consejo para las mamás que están pasando un proceso de evaluación, sea cual sea autismo, retorno de déficit de atención, cualquier problema cognitivo. No escatimen. Los niños salen adelante y ustedes van a sentir súper orgullosos de cada logro que consiguen sus hijos. Y como emprendedora, levántense todas las mañanas con el sueño de que lo van a lograr. Porque sí, con constancia y trabajo se consiguen los sueños. Sabes que algo que me llamó en la nota y que tú dijiste, y que bueno, por cuestiones de tiempo no lo pude colocar, pero tú decías que tenías un poco de temor al momento de mostrar a Iris al mundo por temor a lo que puedan decir. Pero tú dices, ella es una vida normal. Y es tan normal como todas, pero con un propósito diferente. Y que viene a iluminar la vida de muchas más personas y a mostrar un testimonio. Y que a través de aquello tengan demasiado y muchos aprendizajes. Para mí es alguien muy especial que ha llegado no solamente a tu vida, sino a la vida de muchas personas. Ella cambia. Desde el momento en el que estábamos ahí yo le digo, a ver, ¿quieres dar un abrazo a tu mamá? Y me dice, y nos da un abrazo a todos. Saben que ese fue un abrazo tan bonito que se sintió, con tanto cariño. Yo creo que personas como Iris, niños como Iris, son muy especiales en la vida de esta humanidad. O sea, yo creo que vale recalcar aquello y justamente es lo que estamos haciendo el día de hoy. Un mensaje para todas las mamás. Justamente a partir de este testimonio, de este mensaje, de esta historia, por impartir. Y esas mamitas que están en casa, si tienen algún hijo con alguna condición, miren, ve. Tiene un propósito en su vida. Y eso va a ser de mucho testimonio para las demás. Y usted se ha convertido en ese ángel que va a guiar y va a iluminar el camino de muchas personas. Este es uno de esos casos. Sara Vivas, la tienes acá con esta historia con Iris. Gracias, gracias. De corazón, gracias. Visiten nuestra página, síganos porque este emprendimiento es muy noble. Y si necesitan ayuda, asesoría, cuenten conmigo. No solo se trata de comprar un juguete, sino que descubrir cuál es el juguete ideal para la necesidad cognitiva que tenga tu hijo. Tenga o no tenga un espectro. Ajá, y tú tienes bastante ya conocimiento sobre aquello, estás muy inteligenciada. Ya soy una juguetóloga. Vas a ser una juguetóloga. Y usted le puede direccionar a través de estos juegos. Por si acaso, si usted tiene a un hijo, a una niña, a un niño con autismo, pues se puede comunicar con Eureka Play, aquí con mi querida Sara, para que los pueda direccionar. Y a través de estos juegos poder implementar y aupar los conocimientos de los niños y de los más pequeños para que sigan con ese propósito muy bonito en la vida. Mi querida Sara, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Permíteme darte un fuerte abrazo, mi querida Iris. Iris, Iris, estás muy contenta, estás muy feliz de estar acá, ¿no? Desde el momento en que llegaste, llegaste con tu tutu saltando. Saluda ya a todas las personas que están, mira, ¿ve? Ahí hay muchas personas que están, hay miles y miles de personas. Saludemos allá. Y con este saludo nosotros nos vamos a la cocina porque ya también nos espera un plato espectacular. Mi querida Gaby, por favor, conmigo.